Gracias por seguir con nosotros. Ayer en el transcurso del día, más específicamente ya en la tarde, vimos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas notificó la suspensión de contratos del Intran con una empresa para la cual se le otorgó a través de licitación unos 1.300 millones de pesos para la automatización del sistema de transporte o los semáforos en la República Dominicana. Ustedes saben que semáforos sincronizados, solamente tenemos la de la avenida Winston Churchill, pero hace unas semanas escuché al director del Intran decir que esto no está automatizado, sino es algo que se hace manualmente. Entonces, se está buscando implementar o automatizar el tema de los semáforos en la República Dominicana. También vimos todo lo que fue la promoción de colocar cámaras de seguridad también en los semáforos, donde a la gente se le va a hacer la fotomulta. Es decir, un moderno sistema con el cual se busca agilizar el tránsito en la República Dominicana y descongestionar. Sabemos que ya no tenemos hora pico. O sea, en la mañana a veces entendíamos que de 6 o 7 de la mañana a 8 de la mañana el tránsito era un poco más pesado. Sin embargo, ahora ocurre en todo el día y no hay una zona del Gran Santo Domingo donde ya no ocurran tapones. Y en busca de esas soluciones se propuso lo del tema de automatizar y mejorar los semáforos, porque tenemos a los agentes de la DGC. Recuerdo hace un mes aproximadamente, y lo he tenido en otras ocasiones, pero estaba con un periodista internacional y estábamos manejando y él estaba aquí y digo, ¿puedes manejar en Santo Domingo? Sí, 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 yo sé manejar, puedo manejar. Y de repente se sorprendía porque había un policía de tráfico, sí había un semáforo. Y son de las cosas que uno siempre se cuestiona. Pues se estaba buscando un poco mejorar o con este proyecto se busca cambiar este aspecto del tránsito en la República Dominicana. Sin embargo, la Dirección de Contrataciones Públicas hizo un anuncio que es importante para la ciudadanía en sentido general. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Contrataciones Públicas, que ya lo hemos visto en los medios de comunicación. Y entonces al regreso voy a profundizar un poquito más sobre la relevancia o importancia de esta decisión. En el día de hoy queremos informar a la opinión pública que esta Dirección General de Contrataciones Públicas ha decidido suspender el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, INTRAN, y la razón social TRASCOR, la TAN-CRL, para la mejoría del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para esos fines. Esta decisión está contenida en la Resolución 156-2023, emitida en fecha 27 de octubre, la cual se encuentra disponible para su consulta en la sección Marco Legal de la página institucional de esta dirección. Después de analizar los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento en el portal transaccional y verificar los documentos recopilados provenientes de los reclamos de las denuncias presentadas a este órgano rector, se constató la existencia de los tres elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio. En ese sentido, hemos decidido suspender los efectos del contrato suscrito entre el INTRAN y la razón social TRASCOR, la TAN-CRL, por un monto de 1.317 millones de pesos para la contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórico del Gran Santo Domingo. La decisión de suspensión de oficio implica que las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del referido contrato. Como medida provisional, hasta tanto se decidan recursos jerárquicos presentados por la razón social S-Group-CRL y las tres solicitudes de investigación presentadas por Sistema Integral de Control y el señor Ricardo Echandi, la razón social TRASCOR-LP y COR-CRL y CRASC Tráfico Dominican Republic. Entre las denuncias de irregularidades realizadas por dichas empresas, hemos podido contactar que, en efecto, la oferta técnica de la empresa adjudicataria contiene documentos en inglés sin la debida traducción. Asimismo, verificamos que, pese a que la empresa contratista alega tener experiencia de 19 años de contrato de naturaleza y magnitudes similares, su registro mercantil aportado a la oferta técnica acredita que la misma fue constituida en el año 2022. En cuanto a las certificaciones presentadas en su oferta técnica, concretamente las expedidas por TRASCOR-LP y TRASCOR-REC, no es posible determinar a la simple lectura que se refiere a TRASCOR-LATAN-CRL. Es por eso que esta Dirección General, tras haber evaluado la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido hasta tanto se determinen si estas irregularidades tienen méritos o no. Avertimos que la continuación del contrato suscrito, ante indicios de irregularidades que afectarían eventualmente la continuidad de la contratación, podría suponer mayores perjuicios que beneficios. Con esta decisión, desde la Dirección General de Contrataciones Públicas, buscamos garantizar el interés general, el uso eficiente del gasto público y el respeto de los principios sobre los que deben regirse las contrataciones públicas. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones del Director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, cuando daba a conocer esta resolución que hemos visto en el día de hoy. De inmediato, en la tarde, ya un poco en la noche, el INTRAN, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, emitió un comunicado, el cual también lo han compartido a través de sus redes sociales, si ustedes lo están viendo en sus pantallas, en donde ellos han admitido, han dicho que respetan, y me voy a permitir leerles íntegramente lo que dice el INTRAN con relación a esta disposición de compras y contrataciones. Luego de enterarnos en el día de hoy, ayer, la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas sobre la suspensión del contrato suscrito entre, ya ustedes ven, el INTRAN y la empresa para la mejora del tránsito, etc. Desde el INTRAN, estoy ya al segundo párrafo porque ya lo primero lo escuchamos de Carlos Pimentel, desde el INTRAN aceptamos la decisión tomada y nos acogemos a todo proceso que se lleve desde el órgano rector, apegado al compromiso de transparencia, a la ley que promovemos. Esperamos que el órgano rector pueda tomar una decisión definitiva en la mayor brevedad, en aras de continuar con un proyecto tan necesario para la mejora y beneficio del tránsito y la movilidad en nuestra ciudad. Esto es lo que ha dicho el INTRAN con relación a esta resolución de compras y contrataciones, que es una disposición administrativa y preventiva, que es bastante interesante porque dentro de los puntos, si ustedes estaban viendo lo que decía Carlos Pimentel hace un momento, sobre todo con relación a la disposición que ha tomado el INTRAN de esta resolución, que tiene unas 27 páginas, me llama poderosamente la atención, que ellos de manera muy específica dicen que, y más puntual en el punto 43, que la Dirección General, tras haber evaluado la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido hasta tanto se determinen si esas irregularidades tienen mérito o no. De las irregularidades que hablaban, y lo decía Carlos Pimentel, pues se hace referencia, no sólo al hecho de que es un... del aspecto de que se presentó una documentación en inglés, que no fue traducida. Lo más grave de ese caso, y creo que es relevante para todos, es que se hace referencia de que una, la empresa, dice tener unos años de experiencia, pero en la realidad dice tener unos 19 años de experiencia, pero en la práctica y su constitución, de acuerdo a lo que se presentó en el pliego de documentos que entregaron para que sean adjudicatarios, ellos fueron, se constituyeron hace siete meses. Y ese es el historial que hemos tenido en todos los grandes casos de corrupción que hemos tenido en la República Dominicana. Al menos de manera preventiva, o un tanto preventiva, porque ya el contrato se comenzó a ejecutar, pero varias empresas denunciaron sobre estas irregularidades, y de hecho, una de ellas hace dos semanas, el pasado 17 de octubre, el director del Intran, Hugo Vera, amenazó con someterla a la justicia, porque esa persona no tiene calidad para estar denunciando que hay irregularidades a lo interno del Intran, porque dice que su empresa fue beneficiada de un contrato en 2018, que no cumplió con el Estado, y que no hizo lo que tenía que hacer, precisamente con relación al tema de semáforos, y que iba a entregar esa documentación al Ministerio Público. Eso por una parte, ojalá, y si eso efectivamente ocurrió, que proceda al Ministerio Público, pero que no se viera como una represaria por haber denunciado actos que, de comprobarse lo que está haciendo, cómo trae contrataciones, porque entiendo que el tomar una medida preventiva en ese sentido, y decir que hay indicios de irregularidad, es porque hay una gran o una alta probabilidad de que esto efectivamente ocurra, y lo que se está buscando es un poco evitar que en la práctica ya se materialice lo que ha ocurrido en otros procesos que ahora están en los tribunales. Recuerden en el caso de los hospitales, cuando se hizo toda esa promoción para la renovación de más de 50 o 60 hospitales que teníamos en el país, y al final resultó siendo un barril para quienes se dieron en el Estado una oportunidad de aprovecharse. Hemos visto mucho como terceros, las personas que, haciéndose pasar de intermediarios, terminan ganando más que la persona que produce un producto y que la empresa principal. Y es lo que se ha utilizado en el Estado Dominicano y ha servido de base, de hecho, no solo para casos recientes, para casos de hace mucho tiempo de corrupción, y por eso se estaba, y de hecho está en el Congreso, pidiendo que se modifique la ley de compras y contrataciones, que a esta altura del juego no se ha hecho. Era uno de los proyectos macros de esta administración, de Luis Abinader, que el presidente lo propuso junto con la ley de extinción de dominio, pero esta es la hora, que eso es palabra muerta en el Congreso de la República, porque la ley de contrataciones precisamente trae una serie de controles para evitar que ocurran situaciones de las que hay en el pasado. Con esto, por lo menos de manera preventiva, se está haciendo algo, hay nuevas resoluciones que tiene contrataciones públicas y se busca un poco frenar. Pero ya el contrato está dado, ya el contrato se comenzó, de hecho, a ejecutar. Sin embargo, contrataciones públicas dicen que los efectos de la suspensión no van a trastornar el tema del tránsito aquí, porque hay semáforos funcionando, que eso es operativo. La práctica siempre es de que, ay, tenemos la urgencia de tener este producto, tenemos la urgencia de solucionar este problema, entonces no podemos darle más larga, porque no le vamos a dar respuesta a la ciudadanía. Y eso de que tenemos que darle una pronta respuesta a la ciudadanía ha sido utilizado por mucho tiempo como base para precisamente alimentar la corrupción, alimentar el desvilfarro, alimentar el beneficio de terceros en contrataciones con el Estado. Porque uno de los elementos que ahí aparece es que, alegadamente, uno de los accionistas de esta empresa que ganó un contrato de 1.300 millones de pesos en la República Dominicana y que aparentemente se constituyó hace siete meses, es decir, justo cuando se iba a empezar la licitación en el Intrant, tiene nada más y nada menos como uno de sus accionistas una persona que era supervisora del Intrant. Es decir, un supervisor del Intrant que fue desvinculado de la institución, después resulta ser que es la persona o uno de los accionistas de una empresa que gana una contratación no de 50 millones de pesos, no de 200, no de 25 millones de pesos o de 150 mil pesos. Nada más y nada menos que un contrato de 1.300 millones de pesos para un sistema tan importante que va a ser un proyecto piloto, que se va a utilizar en Santo Domingo y dependiendo de cómo fuera el funcionamiento, se extendería a otras partes del país y entonces ese contrato esté revestido de esas irregularidades que denunciaron varias empresas, no fue una, sino varias empresas que dicen tener la experiencia en el área y que el Intrant no lo tomó en consideración. De esto resultar ser cierto, de esto resultar ser verídico de que contrataciones, como también ha pedido el Intrant, de que esa resolución se vuelva definitiva lo más pronto posible para dar respuesta a una problemática, el director del Intrant y todo el que tuvo que ver en el proceso de contrataciones públicas de esa licitación del Intrant deberá dar respuesta ante las autoridades, porque si bien el contrato se suspendió, o sea, se determina que no podía seguir, ya hay una afectación del interés público, ya hay una afectación del patrimonio, ya hay una afectación al interés superior o al interés ciudadano y se está buscando, se estaría dando pie al interés de particulares, que es lo que siempre o casi siempre ha sido utilizado el Estado Dominicano. Entonces, si esto es cierto, de acuerdo a lo que dice contrataciones públicas, pues tendrá una repercusión muy grande. Yo quiero volver otra vez a la resolución y me voy a leer el punto, otro de los puntos que me llamó poderosamente la atención en lo que decía el director de contrataciones, podemos poner el video donde estaba Carlos Pimentel, me refiero a la resolución de contrataciones públicas. El punto 48 de esa resolución dice, En el caso que se analiza, la suspensión del contrato entre el Intran y Transcor Latam por un total de 1.317 millones de pesos con una vigencia de 5 años, no podría afectar al interés general, ya que en la ciudad cuenta actualmente con un sistema de funcionamiento de semáforos y agentes de tránsito que regulan y controlan el flujo vehicular. Por lo que, aunque con esta medida subsidiaria, la presentación del servicio conforme establece la Constitución de la República, subsanaría, subsidiaría, subsistiría, perdón, la prestación del servicio conforme a lo que establece la Constitución. De ahí que, con la presente decisión de suspensión, el órgano rector, en su rol de verificar que los actores del sistema de compras y contrataciones cumplan las disposiciones normativas sobre compras, garantice que las contrataciones públicas destinadas a satisfacer el servicio público hayan sido ejecutadas en estricto apego al debido proceso, que a su vez es una garantía constitucional de los derechos fundamentales. De manera particular, la no suspensión de contrato pudiera representar para el interés general mayor afectación y daños que de continuarse con la ejecución de un contrato respecto de la cual se identifican indicios de irregularidades graves. Supondría que el Estado tendrá que asumir costos de una contratación aparentemente irregular cuya terminación estaría comprometida si eventualmente se determina que la adjudicación sobrevino de manera indebida, lo cual comprometería los recursos económicos que ya han intervenido la institución hasta el momento. Dicho lo anterior, la suspensión del contrato se garantizaría el uso eficiente de los recursos públicos destinados al objeto de la contratación en cuestión, pues en las eventuales decisiones sobre el fondo de la acción principal, el órgano rector podrá verificar en atención a los alegados de la parte la necesidad de las etapas de este procedimiento y su estricto cumplimiento de la ley que rige la materia. Esto es lo que ha dicho Contrataciones Públicas, es una resolución, ya reiteramos, está fundamentada, tiene varios razonamientos por los cuales se dan y nos parece súper interesante y qué bueno que se esté dando y ojalá se den con muchos otros casos, pero preferiríamos de hecho que se diera muchísimo más antes, antes de que ya un contrato se desembolse en los recursos, antes de que una empresa comience la ejecución de un contrato, porque luego entonces cuando eso se da también hemos tenido muchas situaciones que al final como los contratos con empresas y compañías a veces tienen cláusulas de arbitraje, el Estado Dominicano se va a un arbitraje y termina perdiendo, termina perdiendo porque el Estado comete sus irregularidades al momento de otorgar la contratación y al momento también de suspender la contratación se dan otros elementos que al final terminan en perjuicio del propio Estado Dominicano. Entonces, lo mejor en este tipo de procedimientos es que tengamos una ley de contrataciones públicas como la que se está proponiendo o al menos una actualización de ella para que cuando se esté enfrente de estos procesos se puedan prevenir, se pueda hacer la prevención mucho antes, porque una vez ya una empresa tenga recursos y una vez el Estado le haya desembolsado y comenzaran a hacer algunas operaciones, entonces las cosas se complican y termina entonces al final un procedimiento bastante largo y perjudicial para el propio Estado Dominicano. De momento esto es importante, de momento hay que llamar la atención porque los grandes casos de corrupción que tenemos en los tribunales tienen fundamentalmente como elemento estos aspectos que tienen que ver con la contratación pública, el proceso de licitación, si una licitación de excepción, si una licitación por comparación de precios, etcétera, etcétera, y al final se terminan beneficiando personas allegadas, no solo a los incumbentes en las instituciones públicas, sino también a gente relacionada con los departamentos de compra de contrataciones, con algún influyente político o personaje que tenga influencia en la vida política nacional y una serie de situaciones que el Estado está pendiente de subsanar. Pero que disposiciones como estas también llaman poderosamente la atención de que aunque estamos frente a una administración que dice ser el cambio, sabemos que dentro de ese cambio hay cambios que no necesariamente sea para adelante, sino también sea para atrás. Entonces estos elementos de prevención, esas alertas que se dan antes de, pueden evitar de que el patrimonio público pues siga o sea más afectado de lo que ha sido a lo largo de los años que hemos tenido y hemos estado lidiando con estos grandes casos de corrupción o estos casos de beneficios de particulares que van al Estado Dominicano. Hacemos otra brevísima pausa, señor director. Al regreso tenemos más.